El personal policial se encuentra en este punto, objeto de evitar que se produzca algún bloqueo. ¿Cuántos efectivos están desplegados? Bueno, tenemos el personal suficiente para realizar patrullajes en todo lo que es la carretera al occidente, no solamente en este punto, tenemos desplegado el personal policial en diferentes puntos críticos, objeto de evitar cualquier bloqueo. ¿A nivel del departamento de Cachembe, en cuántos puntos ya se han registrado bloqueos y tiene el informe? Bueno, en lo que es la carretera al occidente se encuentra la carretera con normal circulación. ¿En otros puntos hay bloqueo? No tengo reporte al respecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Más temprano se puede utilizar agentes químicos? ¿Cuál fue la situación? Bueno, hemos evitado que se produzca un bloqueo en este lugar. ¿Es empleo, pero sin embargo? Bueno, hemos estado con personal policial evitando que se produzca un bloqueo en este lugar.